¿Estamos listos para la palabra? Gloria a Dios Bueno, como he parado tres semanas y el Señor puso en mi corazón Algo que tenemos que, que voy a seguir hablando es Conocer al Espíritu Santo, me entiende, tantas funciones que tiene el Espíritu Santo Y Él quiere que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son las funciones ¿Amén? ¿Cuántos conocen realmente al Espíritu Santo? Saben cómo se mueve, saben lo que tenemos, el potencial que tenemos Si podemos tener esa relación con el Espíritu Santo Y ahora yo voy a hablar tres puntos importantes que no los dice, me entiende Directamente son palabras de Jesucristo Cuando Jesucristo enseña, muchas veces tenemos que poner buen oído ¿Qué está queriendo decir? ¿Amén? Entonces estas tres palabras vienen de la enseñanza del Señor Jesucristo Él siempre quiere hermanos que cuando uno tiene el Espíritu Santo ¿Me entiende? Lo primero que tiene que suceder en nosotros Tiene que haber un cambio de donde? De adentro hacia afuera ¿Amén? Que tiene que haber un cambio en el hombre real que eres tú ¿Amén? ¿Cuántos luchan en ese hombre real? Todos tienen lucha ¿No? Entonces tiene que haber un cambio radical en ese hombre interior ¿No? Eso es lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer, el cambio interior Después lo que tiene que producir el cambio es La adoración que tú tienes que tener hacia Dios ¿Amén? Y eso es lo que he hablado en la vigilia ¿Cuántos estaban en la vigilia? ¿Cuántos se han gozado en la vigilia? ¿Cuántos han experimentado? ¿Me entiendes? ¿Amén? La presencia de Dios como estaba ¿No? Algo precioso Porque nos hemos enfocado que el Espíritu Santo Lo primero que también va a hacer es Que tu adoración vaya arriba Al cielo ¿Amén? Y después el tercer punto va a ser Que el Espíritu Santo vaya Salga de tu interior Algo para hacer algo ¿Me entiendes? La palabra dice y eso voy a hablar Que de tu estómago De acá van a fluir ríos de agua viva ¿No? Entonces esas son las tres funciones Que me voy a enfocar el día de hoy ¿Amén? Entonces el primero hemos hablado Tiene que producir ese cambio de acá adentro Y para eso Pregúntale al de al lado Dile ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Has nacido de nuevo? Uno tal vez dice Ok tal vez Tal vez para muchos No han visto el concepto De donde tiene que empezar ¿No? Y por eso vamos a entrar ahí Dice acá Jesús y Nicodemo Conocemos la historia Muchos ¿No? De Jesús y Nicodemo En el 3 dice Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Vemos aquí Dice que había Un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Vemos que los fariseos ¿Quién eran los fariseos? Eran unos hombres Que eran fanáticos ¿De qué? De la palabra ¿No? Dice que ¿Dónde vestían? Se ponían la palabra Acá Palabra La palabra La palabra de Dios Fanáticos La estudiaban Pero no la realizaban Solo pura palabra ¿Amén? Muchas veces Tú puedes ver a hombres y mujeres De pura palabra Men ¿Qué dice men? ¿Qué hombre men? ¿Qué tiene? Pero no practica La palabra ¿No? Tú vas a ver Que si la palabra Realmente está En un hombre Una mujer Tú vas a ver El cambio De su testimonio ¿Amén? Porque si tú me dices Sabes la palabra Y no hay cambio Algo no está bien Y eso es lo que pasaba Con los fariseos Pura palabra Pero ahora Vemos acá Dice Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabid Le dijo Rabid Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios con él Y respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios ¿Amén? Nicodemo dijo ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo Se confundió Él ¿Puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de agua Y del espíritu No puede Entrar al reino De Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Ahí está Del espíritu Espíritu Es Y con lo único Lo último Que acaba Dice No te maravilles De que Te dije Es 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 necesario Di necesario Nacer De nuevo Amén Vemos aquí Un Nicodemo Que él estaba oyendo En su pura carne Él no estaba entendiendo Realmente lo que Cristo Estaba diciendo Acá Le estaba diciendo Si tú realmente Quieres entrar Y ver el reino De Dios Tú tienes que nacer De nuevo Amén Ahí vemos que Jesús Nos estaba refiriendo A un nacimiento Natural Carnal Él estaba Perdón Se estaba refiriendo A un nacimiento Espiritual Que tenía que Pasar Dentro de tu interior Amén Aquí vemos Aquí vemos hermanos Cuál Ese nacimiento Tenemos que entender Hermanos Que Ese nacimiento No va a producir Porque tú seas Un buen Hermano Un buen Hijo Un buen Padre Un buen Trabajador Alguien muy bueno Para la sociedad ¿Cuántos conocen Hombres y mujeres Así? No, yo he conocido Muchos Hay muchos hombres Que son ateos Que realmente Tienen una vida Mejor que de nosotros Su testimonio Dice Mi Lo único Que le falta A ese hombre Es Nacer De nuevo Todo lo que Lo bonito Toda la buena Forma Lo que es Ese hombre Todo eso No le vale De nada Si él No nace De nuevo Podemos ver Gente muy buena Allá afuera Y esa es la tristeza Del corazón Que esa gente Se va a morir Porque no ha habido Ese nacimiento De nuevo Dice Es necesario Tiene que nacer De nuevo Y eso es lo que Recalca Jesús Tus buenas obras No te van a salvar Porque seas bueno No te van a salvar Muchos Muchos Viven eso Y piensan Que lo que hacen Y lo que son buenos Y lo que Lo que Lo que ayudan Y todo eso Les es suficiente Para la salvación Pero lamentablemente Eso no es suficiente Eso no Dijo Cristo Tus buenas obras Te van a salvar O esto te va a hacer Y esto Esto No dijo Cristo Dice Lo único Para que tú puedas Ver el reino de Dios Tú tienes que nacer De nuevo Es necesario Ahora Hazle la pregunta De al lado Has nacido Realmente De nuevo Es necesario Que nazcas Tal vez Hoy días Van a nacer De nuevo Hoy día Entonces Para tener Ese cambio Radical Tenemos que tener El primer Milagro Más grande Es el encuentro Con el Espíritu Santo ¿Me entiendes? Que cuando tú Abras tu boca Y confieses Que es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Y confieses Y creas En tu corazón Para justicia Dice Serás salvo Amén Tiene que haber Una confesión Declaras Si Señor Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador En mi corazón Pero lo tienes Que hacerlo De todo corazón Porque si solamente Tú lo hiciste Esa oración Porque alguien Te forzó A hacerlo Y no lo hiciste De corazón No ha habido Ese nacimiento No hay Porque Dios Ve el corazón Pero cuando tú Lo hiciste De corazón Ahí viene El milagro Más grande Donde el Espíritu De Dios Viene Y se vive El Espíritu Que estaba muerto En ti Y le da vida Para una relación Con Dios Estamos de acuerdo Vemos hermanos En Génesis La relación Desde el principio De la creación Esa fue la forma Que Dios Quiso Tener esa relación Con nosotros Adán y Eva Todos saben La historia De Adán y Eva Si o no Yo creo que Toda Todos saben Quien era Adán y Eva No Dios los creó Dice Del polvo De la tierra Y sopló Vida Sopló Espíritu Dentro de él Entonces Él quería Soplar De su espíritu Porque quería Que Adán y Eva Sean realmente El container O sea Que él viva Dentro de nosotros ¿No? Y en un principio Esa era la relación La comunión Con Dios Y Adán y Eva Él vivía Dentro De ellos ¿Cuántos quieren Tener realmente Esa relación Que Dios El espíritu De Dios More en ti ¿No? Y eso hay que cultivarlo Y eso es lo que yo Voy a ir enseñando Porque esa es la clave Para que tú puedas Realmente Ser ese Hombre Victorioso En la vida Vemos hermanos Que sucedió eso Pero vemos Lo más impresionante Para tener Esa relación Dios Con Adán Él tuvo que decidir Crear Adán Y a Eva Con su propia Voluntad ¿Me entiendes? Que ellos puedan Tener su propia Voluntad ¿Por qué creen Que creó El árbol Del bien y el mal? ¿Por qué? Porque tenía Que darles Algo A escoger A ellos Porque si no Hubieran sido Como esos Que llaman Títeres O robots Yo te creo Y esto vas a hacer Si señor Si señor Si señor Como robotsitos ¿A quién le gustaría Como padre Que tu hijo Sea un robotsito Para vos? ¿Cuánto te gustaría Que tu hijo Te obedezca Porque te ama? ¿No? Entonces Dios Creó A Adán Y Eva Con su libre Albedrío Tú vas a tomar La decisión De saber Lo bueno Y lo malo He creado He creado Ese libro Ese libro Ese árbol ¿No? He creado El árbol Del bien Del mal De la sabiduría Entonces el otro Wow Pero lo que yo quiero Que no pongas Tu mirada En ese árbol Sino que tú Pongas tu mirada En mí Que confíes En mí Estaba diciéndole Eso Dios Adán Adán Pero sabemos Que pasó Adán Decidió Oh men Yo puedo ser Como Dios Y la víbora Sútil ¿No? Y muchas veces Nosotros Queremos hacer Cosas Lograr Cosas En nuestra Propia Voluntad Entonces lamentablemente Cuando sucedió Eso Vino Dice Si tú Comes de ese árbol Le dijo Tú morirás Amén Le dijo Que iba a morir Pero no se estaba Refiriendo A morir Físicamente Sino a morir Que es una forma De morir Espiritual Porque el espíritu No muere Pero realmente Hubo la separación Del espíritu De Dios Con el espíritu Del hombre Chao Ya no hubo La relación Entonces toda la Generación Que comenzó A nacer De Adán Y Eva Eran que Hijos de que Dice la palabra Cristo mismo Lo dijo Hijos de que Del diablo ¿No? Todos los que han Nacido Ya eran hijos Del diablo Y ahora eso No ha cambiado Ahora Y suena medio Duro Suena medio Cruel O no cruel No sé Suena medio Tal vez Deligio I don't know Pero es una Realidad Que ahora Toda la gente Que está allá afuera Y Cristo lo ha dicho Son hijos de quien Del diablo No son hijos de Dios Porque para ser hijos de Dios Tiene que haber Ese nacimiento De nuevo De nuevo En el Espíritu Y para eso Dios nos ha escogido Para que nosotros Que hemos recibido Eso por gracia Vayamos y hablar A esa gente Para que se Reciban por gracia Amén Ahí vemos hermanos Que se rompió La relación Entre Adán y Eva O perdón Adán y Dios No hubo Se quebrantó Pero él todavía Seguía relacionándole Con él Porque Adán Y Eva murieron Con más de 400 años Todavía estaban viviendo Pero su espíritu Estaba lejos De Dios Y desde ahí Vemos lo que sucedió ¿No? Pero Dios Dijo Yo voy a parar esto Porque tiene que haber Algo diferente Por eso Él dijo Yo voy a enviar A mi hijo Para que mi pueblo Ahora pueda Recuperar Lo que se haya perdido Para que mi pueblo Pueda tener ahora Esa relación Conmigo De espíritu Espíritu ¿No? Por eso mandó A su hijo Jesucristo Para que dé Su vida Por vos Amén Y el momento Que tú lo haces Siervo Es el momento Más precioso Que tú vas a experimentar Si tú lo has hecho De corazón Yo he dado Mi testimonio Cuando yo he aceptado A Jesucristo Porque estaba Podrido en el pecado Cuando hice esa oración Porque lo hice De corazón La palabra Fue sembrada Muchas veces En mi vida Yo me acuerdo Que una vez Ahí en Bolivia Yo acepté A Jesucristo Pero lo hice Como dice De boca para afuera Para satisfacer La que me hizo orar Porque a veces Algunos te dicen Ore, ore hermano Ore, ore O se va a ir al infierno Ay, ay, ay Me oraré No Así no funciona Meter miedo a la gente Para que ore Tiene que salir Realmente Del corazón Entonces cuando salió De mi corazón Y realmente Lo acepté a él Al día siguiente Yo era Algo diferente Lo notaba Yo no quería tomar No quería fumar Yo quería agarrar La palabra de Dios Ahí surgió Algo nuevo En mi interior ¿Cuántos han experimentado Esos cambios radicales? ¿No? Que estabas en la borrachera Y lo has estado Y puh Chao borrachera ¿Y qué te pasó? Nací de nuevo ¿What? Mucha gente No te va a entender ¿No? Pero eso es lo que tú Tienes que hacerlo Vemos lo que sucedió María María tuvo ¿Cómo tuvo a Jesucristo? Mediante el Espíritu Santo Tuvo que engendrar A Jesucristo ¿Me entiendes? Mediante el Espíritu Santo Y vino Jesucristo María dijo Yo ¿Cómo voy a tener? Yo soy pura Pura carne No he conocido hombre Pero el ángel le habló No Le dijo El Espíritu Santo Vendrá María recibió palabra En su corazón ¿Me entiendes? Yo creo que ¿Cuántos de ustedes Han recibido palabra? Tal vez no te has imaginado Alguien O has leído un tratado Has leído algo Has hecho algo Alguien te ha hablado Por algún lado Ha habido algo Sembrado en tu corazón Entonces cuando el momento dado ¿Me entiendes? Y el Espíritu Santo Va a llegar a esa palabra Y la realidad es Cuando el Espíritu Santo Se mueve Es cuando tú estás En el suelo La mayoría Venimos así ¿Sí o no? Cuando ya estás ahogado Ay Jesús Sálvame Y lo haces de corazón Entonces el Espíritu Santo Viene Toma esa palabra Que ya ha sido Sembrada en tu corazón Y ¡vum! La pone a vida Tu Espíritu ¡vum! Llegas a ser Una nueva Persona Una nueva creación ¿Amén? Ahí vemos Siervos Le dijo a Nicodemo Tú tienes que nacer De nuevo ¿Cuántos realmente Realmente han nacido De nuevo? Si yo te pregunto Como te digo ¿Has nacido de nuevo? Ah Pastor Me está ofendiendo ¿Usted qué cree Que no he nacido De nuevo? No Estoy preguntando No Yo diría Sí he nacido De nuevo Pero si realmente No estás viviendo Como nacido De nuevo Vas a ¿Me entiendes? Porque por años Y años La religión Ha tratado De cambiarnos ¿Sí o no? La religión Hace que tú Hagas obras Para tu salvación Y no es así Que cuando hemos nacido Hemos sido Cuando soy católico Que te confirman Que te bautizan Que después esto Que después el otro O bueno Y después Ok aceptaste a Cristo Pero tienes que hacer esto Este es el otro ¿Qué tal? No Eso no produce Un nuevo nacimiento Solamente es confesar A Jesucristo Como tu Señor Y tu Salvador Y recibirlo En tu corazón En segunda de Corintios Habla bien claro De ese nuevo nacimiento 5.17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura En otros es nueva creación Amén Nueva creación Las cosas viejas Pasaron Ahora Dios Las está haciendo Nuevas Entonces uno dice Amén Lo quiero Wow Yo sé que mi espíritu Yo me sentía diferente Pero había algo Que todavía No estaba cambiado Que era que No tu espíritu Estaba cambiadito No cuando tú Haces el estado A Cristo Tu espíritu Viene Dice la palabra Como Cristo es Así eres tú Tu espíritu Ese momento Es como Cristo Muchos pensamos Si oh Nació mi espíritu Ahora está un bebito Ahora tengo que alimentarlo Al bebito espíritu Y muchos dicen Ay se está muriendo Espíritu No No dice eso La palabra Dice que Que tenemos que Renovar que Tu mente El espíritu Está nacido De nuevo Ese mismo Espíritu Que ha resucitado A Cristo Vive en ti Vuelve la relación Con Dios Dale un aplauso Al Señor Eso tiene que Decir Wow Me entiende Vuelve la comunión Con Dios Ahora ya no necesitas Ir a alguien Para confesar Tus pecados Ahora tienes Libremente El acceso Al trono celestial Para hablar Con tu padre celestial Porque Cristo Lo pagó En la cruz Estás de acuerdo Entonces es una nueva creación Pero ahí es donde el hombre Lo sabe Lo tiene Pero anda a veces frustrado Porque sabe que es una nueva creación Pero no puede ver el resultado Que dice la palabra A donde Dios nos quiere llevar Por eso Dios nos ha dado Nuestra libre decisión Yo he hablado El viernes Bien claro Tú eres una nueva creación Pero tiene que haber El renovamiento ¿De qué? De nuestra mente Porque si tú no vas A la palabra Siervos Acá Acá vas a encontrar Todo Lo que tú necesitas Para vivir Una vida De victoria Amén Porque le andamos Pidiendo a Dios Como hablé Y me dio esa canción Señor ¿No? De muchas veces Renuévame Ya no quiero ser igual Y te toca Y si te sientes bien Y lloras Y moqueas Y todo acá Te vas a tu casa Pasan dos días Y sigues siendo igual O sea Dios No quiere hacer algo En tu vida Dios no te oye Estás sordo ¿Por qué? No hay ese cambio ¿Por qué? Porque no estamos Renovando nuestra mente Si tú no Eres parte De esta palabra Siervos Si tú realmente No meditas En esta palabra Y no estoy diciendo Como los letrados Que te aprendas De memoria La Biblia Sino Que la palabra Sea revelada En tu corazón Cuando viene Cuando viene la revelación De la palabra Va a comenzar A ver el cambio ¿Me entiendes? Porque el Espíritu Santo Va a comenzar A tomar posesión De lo que está En tu alma Porque tú estás Abriendo Wow Me entiendes En el Espíritu Santo Yes Eso quiero Pum El cambio va a venir En tu vida Tú puedes pasar Y llorar Y llorar Y llorar Pero si tú no vas A la palabra De Dios No decides Pasar este curso Meterte en la palabra Ir a un grupo De restauración Asistir Al grupo A la escuela De discipulados Si vas a entrar ¿Te imaginas Cuánta palabra Va a comenzar A entrar Y renovar Tu mente? ¿Me entiendes? Nosotros queremos Pedirle a Dios Que nos solucione Las cosas Que nos haga Las cosas Que dame Señor Bendíceme Amame Cuídame Señor No Párense Apárense Esa ovejita No Bendíceme Dios dice Yo ya te he bendecido Hijo Tú eres un ojo Un ojo Un ojo Bendecido Amén No Soy un ojo Bendecido Yo siempre le digo Señor Gracias porque Yo soy bendecido Soy un hombre Ungido Gracias Padre Santo Por todo lo que Tú ya me has dado Yo soy un hombre Sano Ninguna enfermedad Va a tocar Mi cuerpo Pero si venimos Sáname Hijo Yo ya te he dado Todo ¿Quién es? Pero la flojeritis La televisiónitis Todos los itis Que te saca No te deja Poder estar Penetrado En esta palabra Por eso te ha dicho Yo te doy Tú tienes que decidir ¿Quieres un cambio? ¿Quieres? No hay otro más rápido Que venga la gloria de Dios Me cambie Me sacude Ya Ya Estamos buscando eso ¿Sí o no? Como he hablado De domicilio Digo hermanos Dios me ha abrido Que te va a cambiar La gloria de Dios Va a cambiar Va a renovar tu mente Ve El viernes Me ha hablado el Señor Que va a pasar algo tremendo ¿Cuántos vienen? Pero digo Miren el viernes Les voy a enseñar Un libro de la Biblia ¿Cuántos vienen? El pastor va a enseñar un libro Yo me lo puedo leer en mi casa Que voy a estar en por un libro Buscando cosas Milagros Que algo se manifieste Que venga ¡Wow! Y no hay fruto Por tu fruto Te conoceré Dice ¿No? Entonces siervo La realidad es Por eso esta iglesia Se llama Living Word Palabra Viva ¿Cómo han levantado Esta iglesia? Por la palabra La pastora Lynn Es una mujer de palabra Y ella misma dice Sin palabra Olvídate Chis, 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 chis Vas a seguir El mismo, el mismo, el mismo No vas a cambiar No vas a ver el fruto La bendición Que Dios quiere darte Pero cuando tú tienes La palabra Y cuando venga El problema Va a ver la palabra El Señor dice Van a ver problemas Van a ver circunstancias En tu vida Pero cuando venga Esos problemas Circunstancias Oh, mi Y si tú sabes La palabra Tú le dices Enemigo, diablo Esto es lo que dice Mi Cristo Eso es una mentira Tuya Pero cuando viene El ataque del enemigo Y si tú no tienes Palabra Pastor A tu líder Porque no hay Porque no hay Porque no hay la palabra Pero cuando tú Vayas en la palabra Ah, diablo Acá dice esto Tú no Porque es la palabra De mi Dios Y yo no creo Que esté metida En tus ¿Me entiende? Renovada Cambiada Entonces Dios te dice Tienes la decisión Hijo ¿Quieres el cambio? Quieres Tómalo Yo ya he hecho Aquí está Y eso es lo que no entiende Cristo Cuando ha dado Su vida por ti Ha hecho Todo ya para vos Ya está todo Como dices Finish Solamente tú tienes Que entrar Del mundo espiritual Y bajarlo Al mundo natural Todo lo que tú quieras Acá está Pero hay un precio Que tú tienes que pagar Y el primer precio Es dejar Las bloguerites Ya Dios me está hablando Para mí es un precio Y no A mí Dios me está despertando Temprano A las mañanas Cinco de la mañana Ah Y ya no Ten que ir a su palabra Yo como pastor El primero Sé la palabra Pero quiero más Quiero esa palabra Revelada En mi corazón La palabra revelada Es la que va a cambiar La iglesia Porque Dios ve En el primer punto Sigo patinando aquí Creo que Pero Eso no estaba acá No Pero la realidad Hermanos Tiene que haber Una decisión De cada uno De nosotros No Dios 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 tiene un propósito Por eso Si tú has nacido De nuevo Justamente es para Que tú des un fruto Un fruto Para Él Un fruto En tu trabajo Un fruto En tus finanzas Un fruto En todo Se tiene que manifestar Eso en tu vida En Efesios 1 4 5 Dice Según nos escogió En El Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptos Hijos suyos Por medio de Jesús Según el puro Afecto Ay que precioso O sea Desde antes De la creación Él ya te ha visto Pero el problema Era que tú estabas Viviendo Eras hijo del diablo No había esa relación Entre tú y Dios No había Pero ya te veía Y el momento Ese momento Precioso Yo me acuerdo Ese momento Pero como estuviera acá Ese momento Cuando haces esa oración De fe Pum Mi espíritu Se junta Con el del Señor Y dice Desde el Antemano Yo ya te he traído Con el propósito Para mí No es casualidad De estar en este lugar Pastorear esta iglesia Él Su propósito Es ese Ahora tienes que entender Que el Espíritu Santo Dice toma Toma residencia En ti Como dice Es mejor que yo me vaya Dice no Para que el Espíritu Santo Venga Entonces cuando venga El Espíritu dice Va a morar Ahora ¿Dónde? ¿Dónde está morando El Señor? En ti Pero tú te das cuenta Que está morando El Señor En ti Está morando Realmente Está siendo guiado Por el Espíritu Santo ¿Estás dejando Que la palabra Te renueve? Él quiere hacerlo Pero es la decisión Tuya De tomar La palabra De Dios En serio Y ponerla En práctica Y estudiarla Y meditarla Agarrarte Versículos Que te hablan Oh si ya lo sé Lo leí Meditar ¿Qué es meditar? ¿Cómo hacían las vacas? ¿Cómo hacen las vacas? ¿No? Comen Se lo tragan Y Otra Yo creo que En cada que salen Es más rica ¿No? Ups Sale medio Pero mediten La palabra Y orar Y después Cuando la vuelves Sale Vuelves a meditar Wow Men No lo había visto Muchos versículos Yo soy honesto Con ustedes Cuando estaba Viviendo la revelación Men Le digo ¿Dónde está Lo Señor Que no entendía? Estabas al otro lado En cambio Me entiende Te da Dice Wow Men Cosas que Dios Está mostrando A la iglesia En Efesios 2 1 Y Él os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros deleites Y pecados ¿Cuántos estaban muertos? Ahora estamos Justos Delante de Él Men Tú tienes que verte Un hombre justo Te ve en el Espíritu Tú eres como Él Santo y puro No estaba hablando Pero te ves en el espejo Pastor de santo y puro No tengo nada ¿Sí o no? Ya Ahorita no Pero si tú Hagas esta palabra Y la comienzas Oh men Poco a poco Va a comenzar El cambio A transformar Tu vida Segunda Corintios 5 21 Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia De Dios Ahí está Lo hizo pecado Dios Lo hizo pecado Dice la palabra Que toda la ira De Dios Deslamó Sobre su Hijo Jesucristo La gente No entiende Dice Oh cuidado Aquí América La ira De Dios Va a caer Sobre América ¿Y qué dice ahí? Entonces Cristo Dice Padre Para eso Has deslamado Tu ira Para que A otra vuelta Tu ira Vaya ahí No Ahora tienen La voluntad De cada uno Aceptarme a mí ¿O no? Ahora sí Que la ira De Jesucristo Va a caer Es cuando Cristo Venga Por su iglesia Dice la palabra Cuando venga El arrebatamiento Y tú te vayas Con él Ahí sí Se va a manifestar La ira De Dios Sobre los que No han aceptado A Jesucristo ¿Sí o no? ¿Amén? Amén Ya me Mil doce minutos Y el primer punto ¡Uh! Pero esos siervos Ahora lo que tenemos Que nosotros Entender Mira lo que voy a hacer Es Y yo quiero Sellar esto Los otros dos puntos Venga la próxima semana Pues están tremendos ¿Amén? ¿No? Entonces la decisión Hijos Tenemos que tomar La decisión Tú sabes Tu voluntad ¿Cómo puedes hacer Para pasar un tiempo Con el Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué cambios Tienes que tener? ¿De qué relaciones Tienes que alejarte? Muchas veces Las relaciones Que tú tienes Son los que te impiden Relaciones que ellos Son del mundo Y no piensan A él no les importa Y te haces arrastrar Te llevas ¿Qué miras? ¿Qué haces? Estaba hablando La anterior semana Habla un poco duro Lo del Facebook Y todo Tanto ¿No? Eso ha sido creado Dice ¿Para qué? Bien Para acercarte De los que están lejos ¿Cuántos? Gloria a Dios Por eso Yo puedo ver Hablar A mi hija La puedo ver Cuando está en la universidad Son preciosos Pero ahora ¿Qué sucede? Te alejan De los que están cerca ¿No? Si tú ves la relación Todos Y la palabra ¿Dónde está? Entonces Siempre vas a ir De tropiezo En tropiezo De tropiezo En tropiezo Siempre vas a estar Acá cruzando Al frente Y decir Señor Renuévame Dame Y no Hay ese cambio Por eso Tengo que ver Ok ¿Estás seguro Que has nacido De nuevo? Amén Pastor Ahora yo voy a comenzar A confrontar eso Ok ¿Estás seguro? No te me ofendas No Si pasa Ok Entonces Te creo Has nacido de nuevo Entonces lo que está faltando En tu vida Es esto Y tú tienes que ser honesto ¿No ves? ¿Me entienden? Yo recibo llamadas Si quieren que yo les cambie Su vida Y les haga eso Yo no puedo Yo puedo dar un consejo Les doy consejo Está bien Hay a veces Problemas en matrimonios Vamos a tener Hay No digo que Oh, ahora Amén Todo es perfecto Cristo ha dicho Van a ver La vida en abundancia Que dice aquí la palabra ¿Tú crees que vivir Una vida de abundancia No es vivir también Una vida de persecución? Todos quieren la vida en abundancia Sin problema No Si va a haber Pero va a haber una persecución Pero cuando tú estás Acá En la palabra de Dios Esa persecución Lo que sea La vas a pasar con gozo Amén Que sabiendo que por causa de Cristo Está viniendo esa persecución Entonces la iglesia Por esos siervos Vamos a poner Ese logo que nos caracteriza Como iglesia Living war La palabra viva Amén Y tiene que empezar de todo Desde la cabeza Desde el pastor Los líderes La gente Y eso es lo que voy a explicar A ¿Me entiendes? La próxima semana Y como he dicho En el El propósito de Dios Él ha creado ahora Un plan A Extender su evangelio ¿Por quién? Dile por mí Dios quiere usarme a mí O sea El plan A ¿Quién eres? Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El plan A No hay otro plan B Dios ha escogido a nosotros Como plan A Para extender Su reino Para que vayamos Y prediquemos la palabra No hay otro plan No hay un plan B Entonces siervos Tú lo vas a realizar Tú vas a ver El fruto de Dios Se va a manifestar Hermanos Lo que tú ya tienes Pero tenemos que volver Al rudimento Que es lo más La palabra Lo más importante En nuestra vida La palabra de Dios Amén siervos Tú tienes que hacer Un compromiso Con el Señor Tu espíritu está Está ahí Listo Lo único que está esperando Come on Renueva tu mente Renueva tu mente Renueva tu mente Porque yo quiero usarte Pero si sigues con la mente Y los pensamientos Del pasado Y que esto Que nada Ahí vas a estar frustrado Frustrado Y no vas a ver un cambio Años gente Que no puede cambiar Años Y aman al Señor No digo que no aman Pero la relación Son buenas Son buenas Todo lo que tú haces Para el Señor Es bueno Es re bueno Le agrada a Dios Pero no tú puedes confiar En decirlo Estoy sirviendo Estoy haciendo Estoy haciendo Para el Señor Y no Tú sabes Que necesitas Cada uno Ahorita mismo A ver Tú sabes A ver Pensá Que necesitas cambiar Que necesitas cambiar Tal vez has luchado Por años Querer cambiar Pero la palabra De Dios Tiene todo hermanos Para que venga Justamente Ya tienes ese nacimiento Has nacido de nuevo Pero ahora tú tienes Que comenzar A renovar la mente Amén Pero ahora quiero Tomar este momento Tal vez alguno Para esta palabra Es nuevo Dice el pastor Yo realmente Quiero nacer de nuevo Quiero que haya Ese milagro En mi corazón El día de hoy Yo quiero aceptar A ese Jesucristo Como dice El Señor Jesucristo Yo quiero experimentar Ese nacimiento nuevo Y lo que tienes que hacer Es justamente Aceptarlo a Jesucristo Como tu Señor Y un Salvador Porque desde la creación Del mundo Dice Él ya te ha visto Ya tiene un propósito Para ti Y es el momento Hoy que tú puedes Hacer esa oración Y el Espíritu De Dios Va a venir Y va a Verificar tu Espíritu Que está muerto Amén No sé si hay alguien Que quiere hacer Esa oración de fe No tengas pena No hay nadie Todos son salvos Todos saben Que han nacido De nuevo Gloria a Dios No estoy diciendo Que a la fuerza Tienes que hacerlo Si alguien no está seguro No Cada uno sabe El cambio O sea Lo que ha experimentado Pero si hay alguien Me gustaría orar Por vos siervos No hay nadie En casa Gloria a Dios Todos hemos nacido De nuevo Amén Gloria a Dios Muchachos Vamos a hacer Es valiente Yo quiero Estar seguro ¿No? Porque muchas veces Nos han Impulsado Nos han No estamos seguros Amén Pero la palabra De Dios Es el siervo Es la que te va a guiar De ahora en adelante Amén Gloria a Dios Pongámonos de pie Pongámonos de pie